Los carabineros de Milán confirmaron que interceptaron una carta proveniente de Francia y dirigida al Papa Francisco, que contenía tres balas de calibre 9 milímetros, y un mensaje relacionado con las operaciones financieras en el Vaticano, por las que se inició un juicio contra varias personas, entre ellas el otro era Cardenal Ángelo Besiui. La misiva fue interceptada en el Centro de Clasificación Postal de Peixera, Borromeo, en Milán. Las autoridades abrieron una investigación por este hecho bajo la autorización de la Fiscal Junta de Milán. Alexandra Ceretti. Medios internacionales señalan que el nombre del remitente de la carta estaba escrito con bolígrafo, aunque no era muy legible. El pasado 27 de julio inició un juicio en el Tribunal Penal del Vaticano, con el que se busca determinar si la compra de un lujoso edificio en Londres, por un precio mayor de su valor real, así como un entramado de empresas y fondos que dejaron un hueco en las finanzas de la Santa Sede, son producto de un fraude por un grupo de empresarios inescrupulosos o por un sistema de corrupción interno. Diez personas son juzgadas, entre ellas el destituido Cardenal Italiano Ángelo Besiui, quien fue sustituto de la Secretaria de Estado del Vaticano entre 2011 y 2018.